La agrupación Matute cerró con broche de oro este 2018 al presentarse por segunda vez en la arena Ciudad de México con un lleno total y por lo cual premiaron a las más de 22 mil almas asistentes obsequiándoles el DVD que lanzaron el pasado 12 de octubre. Pero ni ellos mismos pueden creer el éxito y la aceptación del público, pues comenzaron en bares, viendo muy lejos, lograr este éxito. Te voy a decir una cosa, es más difícil prender a dos mesas con ocho personas que prender a diez mil personas que ya compraron un boleto para verte. Sí, ese fue nuestro entrenamiento real. Ese entrenamiento donde la gente a lo mejor entra a un bar a chupar con sus cuates y estos güeyes, ¿qué? Pero nos arriesgamos a hacer algo hace 11 años en un pequeño bar del sur de la Ciudad de México, donde quisimos cambiar la regla de la vida nocturna en ese entonces, quisimos que en vez de que fueras a un bar a ver una banda tocar, que se volviera toda una experiencia. Pero se mantuvieron en el camino de lograr el éxito y hacer vivir al público con esta experiencia ochentera, que en un principio no fue nada fácil obtener el voto de confianza. Ha sido difícil lograr que poco a poco nuestra familia ochentera, el público, se fuera convenciendo de que Matute no era una banda que hace temas de los ochentas, que realmente es una experiencia en vivo que tiene que ver con tecnología, con humor, con nostalgia, con música. Y tienes que ponerte como los caballos de pica en un ruedo sin importar qué digan acá y sin importar qué digan allá, sin importar qué están haciendo otros. Nosotros siempre estuvimos enfocados en lo que queríamos, que era convertirnos en la celebración de toda una generación. Logrando convertirse en esta celebración y ser la grabadora ochentera más grande del mundo, ellos están conscientes de que aún les falta mucho por hacer, pues para ellos apenas esta historia está comenzando. Las giras cada vez son más exitosas, puesto que los éxitos de la década de los ochenta son entrelazados con originalidad y mucha creatividad, como escuchar un rock mezclado con cumbia. Planeada para que la gente recuerde, cante, se emocione, todo lo que pasa tecnológicamente tiene mucho que ver. Nos reímos de nosotros mismos. Obviamente la columna vertebral es la música e intentamos después de once años hacer un compilado de lo que creemos que es lo más representativo de la década. Y también le damos la vuelta a muchas canciones, ¿no? Hay mashups que no te podrías imaginar a Opus con Rigo Tobar juntos y funcionan. Con imágenes de Jorge Alonso informó para La Cuchara Rodrigo Montiel.